Leer Richard Montañez, el creador del legendario Sabor Flaming Hot. Richard era conserje de la empresa Frito Light, quien es dueña de la marca Chetos en Estados Unidos. Sin embargo, su vida cambió cuando decidió sazonar una bolsa de Chetos con una salsa de chile que preparó su esposa. El libro asegura que, después de varias pruebas y errores, el mexicano logró llegar a la receta actual de las papas Sabor Flaming Hot. Asimismo, cuenta la forma en la que convenció a los ejecutivos de la empresa sobre su idea y cómo dejó el puesto de conserje para incorporarse como empresario.